Le dieron la orden del sol naciente A esta la vimos todos Ella estaba hermosa con su kimono Y su condecoración Esa se la da el gobierno de Japón a muy poca gente Se la da la gente que promueve Que promociona la cultura japonesa Ese día creo que la vimos todos tan feliz Aparte tenía 90 años Y no parecía Nos mataría ahora creo que si supiera que decimos 90 Pero tenía 90 años Y hasta el último día Antes de la pandemia dio clases Es verdad Y ya que haces mención de esa entrega De la condecoración Que lindo que te condecoren Te reconozcan en vida Y bien Porque ella estaba realmente En su mejor momento Es como que Activa como siempre Es que vos la veas agacharse para la ceremonia del té Y tenía más flexibilidad que todos nosotros